Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado, edu suerte. Bienvenidos al sorteo número 4404 de la caribeña, sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 7783. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Suspide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado, Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 58.77 es el número ganador del sorteo de hoy, 23 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.